Los distintos colectivos del sector de la discapacidad pueden optar a subvenciones para la promoción de proyectos sociosanitarios y actividades culturales, formativas y de ocio. El presupuesto comprometido por el Ayuntamiento de Albacete para este año asciende a 49.000 euros. Para la presente convocatoria, cada entidad podrá presentar dos proyectos. La delegación provincial de la Junta se ha reunido con la Asociación de Empresarios de Cuchillería y Afines de Albacete. En la reunión se ha tratado la importancia de la identificación de los productores del país de origen. El sector se abre camino en el exterior, siendo un claro ejemplo de ello las 1.500 operaciones comerciales, por valor de más de 23,3 millones de euros, realizadas durante 2013. Los empleados del gobierno regional se manifestarán el próximo sábado, 26 de abril, en Toledo. Su objetivo es defender sus derechos frente a la destrucción de empleo público en la administración regional. Los sindicatos aseguran que la negociación con la Junta de Comunidades es inexistente. Declarado de Bien de Interés Patrimonial, el chalefón fecha, situado en la calle Ancha de Albacete. Se trata de un palacete ejemplo de la tipología arquitectónica y urbana del primer cuarto del siglo XX. El espacio también acogerá el Museo de Arte Realista, que no tiene fecha de apertura en la actualidad. Más de 600 mayores de 25 y 45 años se examinan en la Universidad de Castilla-La Mancha para acceder a los estudios superiores. Las pruebas se realizan en los cuatro campus y en la sede de Talavera de la Reina. Los resultados pueden consultarse en la web de la institución a partir del 29 de abril. La Mesa Nacional del Ajo emprende una campaña en defensa del ajo español y europeo. No solo se persigue proteger el producto, sino también promocionar su consumo y concienciar a la sociedad de su calidad. La Asociación de Profesionales de la Danza de Castilla-La Mancha celebra este sábado, por la tarde, la decimocuarta gala de la danza. Se celebra en el Teatro de la Paz. En esta edición se hominajeará al bailarín de Motilleja, Esteban Berlanga. Rafa Blas también actúa este sábado, pero en el Auditorio de Chinchilla. El cantante realizará un recorrido por sus últimos temas, canciones propias y versiones como, por ejemplo, A quién le importa de Alaska o Hijo de la Luna de Mecano. El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, con los únicos votos a favor del PP y en contra del PSOE, ha aprobado este jueves la proposición de ley de supresión de las Indicaturas de Cuentas de la Región. La supresión de este órgano fue una promesa realizada por la Presidenta Regional, María Dolores Cospedal, durante el pasado debate sobre el Estado de la Región. La Sindicatura de Cuentas fue creada por ley en 1993 y su carga de trabajo será remitida desde ahora al Tribunal de Cuentas del Estado.